Bueno, lo vamos a decir a mi mamá, que va a ser abuela, a que la voy a llamar. Yo no sé cómo ella va a reaccionar, o si ella va a entender lo que está pasando, pero aquí vamos, a ver si contesta. Te vamos a presentar a una persona. ¿De verdad? ¿Y quién? Bueno, no sé, pero esa persona está loca por conocer. ¿De verdad? Es tu fan. ¿Y quién me ha conocido? No, pero tú lo vas a ver ahora. Pero David, ven, trábelo. ¿De verdad? Sí. Dígame, enséñalo. Jehová de los ejércitos, Padre. Bendito sea, Señor, por siempre, Padre amado, aleluya, Padre, ay, ay, ay. ¿Qué noticia más grande me han dado ustedes? ¡Qué Navidad tan bella, Jehová de los ejércitos, ay, Dios! ¿Cuánto lo he anhelado, Dios mío, bendito Dios? De verdad, mija, ay, Francesco, por Dios, felicidades, mi hijo, ay, Dios, qué bueno es Dios, ¿verdad? Cuánto nos ama el Señor, el complemento que faltaba para tener, para que su unión sea así como está. Miren cómo son ustedes, ¿verdad? Ese era el complemento, ¿verdad, mijo? Ay, Dios mío. Qué bueno, cuánto me alegro. De verdad que sí, mija, ahora tengo que cuidarte mucho. Mejor Navidad de mi vida. ¡Aww! Ay, Dios mío. Sí. Cuánto me alegro. No se imaginan cuánto me alegro. Bueno, te queremos mucho. Ay, Dios mío. Sí. Mami, ya estás vieja. Francesco, ha sido una bendición grande en nuestra vida. Qué maravilloso es Dios. No nos vamos a cansar nunca, 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 nunca. Te dale gracia a Dios, qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Como la ven, ella súper emocionada, muy, muy contenta. Se puso a alabar, a pedir a Dios. Ustedes saben cómo ella es una mujer de fe. Yo siempre le he dicho que ese también es el mejor regalo que ella me ha dado a mí. Pero bueno, el caso es que se enojó un poquito, pero al final ganó más el amor de abuela. Y ya, pues ya la tengo en un bolsillo. Ahora sí, antes me consentía. Ahora me consiente muchísimo más, aunque sea a la distancia. Tengo muchas ganas de poder verla, de que me vea la panzota que tengo. Pero ya estamos en trámites para saber cuándo ella va a poder venir y estar conmigo. Y esperar juntos esta criaturita que nos mandó Dios. Y ya estamos en trámites para saber cuándo ella va a poder venir y estar conmigo. Y ya está. Y ya está.